Para brindar una mejor atención a la ciudadanía, el centro de atención a aquellos ciudadanos que solicitan antecedentes penales está siendo remodelado y sobre todo para brindar un mejor confort para aquellos que con sus impuestos pagan y merecen una atención debida. Bueno, este es un esquema de atención de inmediato a la ciudadanía, atención que la dirección policial de investigación a través de la sección de antecedentes policiales, en donde directamente hay una cantidad de personas que vienen a solicitar la constancia de antecedentes policiales. Es de momento que sabemos que en muchas ocasiones, bajo la inclemencia del tiempo, han estado muchas personas solicitando estos documentos en aras de poder realizar directamente un trabajo muy evidente. Recordemos que tenemos una sala de espera que está climatizada, alrededor de ahí pueden estar unas 50 personas, pero sabemos que entre 700 y 800 personas diarias son las que se atienden acá y de momento pues la sala se vuelve insuficiente para mantener a todas las personas adentro. Entonces se ha determinado que en las afueras se está construyendo una situación como una garita o galera para poder evitar que las personas estén bajo la inclemencia del sol, de la lluvia o de otras situaciones y así pues se determine directamente que haya una buena atención por parte de nuestros efectivos de la DPI. Bueno, efectivamente se busca una mejoría en su momento para que todas las personas que vienen a solicitar este documento no vengan en esas condiciones. Sabemos de que muchas de ellas que ya tienen su documento han venido en una situación precaria porque han estado haciendo fila bajo los intensos rayos del sol, bajo la lluvia y otras consideraciones que son negativas a la salud, pero en esos momentos se están haciendo toda la divergencia para poder mantener esta garita o galera en la parte de afuera y que en la sala de espera pues hayan personas que ya estén sentadas en un lugar climatizado para poder pues ya llevar consigo su documento como lo es la constancia de antecedentes policiales. Porque cuando de noticias se trata de ganarse y siempre es primero, les informó Eddie Andino. Gracias.